Vamos a conversar precisamente de este tema con la Ministra de la Mujer, Ana Jara, quien ha tenido la gentileza a acompañarnos esta mañana en Buenos Días Perú. Ministra, ¿qué es lo que va a suceder a las personas que cometan este acto vandálico, por así decirlo, feminicidio? ¿Qué es lo que va a pasar con las personas? Gracias, Claudia. Gracias, Jaime. A todos los televidentes de Buenos Días Perú. Sí, efectivamente, como el reportaje lo ha señalado, en el Perú el machismo mata. Y el machismo es una idiosincrasia que tenemos que combatir desde los hogares. Entonces, acá los padres de familia nos tienen que dar la mano, porque nace desde la educación, desde la cuna que le damos a nuestros hijos en los hogares. La diferenciación que tenemos en el trato hacia la mujer y hacia el varón en el hogar, repartiendo determinadas tareas. Y muchas veces en las zonas altoandinas del Perú se favorece al varón para que estudie y a la mujercita se la deje en casa esperando que ella pueda formar pareja conforme vaya creciendo. Con respecto a la violencia de género, se ha presentado por iniciativa del Ministerio de la Mujer un proyecto de ley que ha sido ya consensuado y debatido por el Consejo de Ministros último que tuvimos en la ciudad de Huánuco, que busca endurecer las penas del feminicidio. Esto que queremos hacer, Jaime y Claudia, es básicamente un mensaje a la sociedad. No estamos dispuestos a tolerar más la violencia en razón de género. La mujer está siendo asesinada con ferocidad, a mansalva, con unas penas muy benignas y además de eso, sin que muchos operadores del derecho tomen conciencia que estos son homicidios calificados que necesitamos nosotros sancionar con mano dura. ¿Qué buscamos con esto? Hemos endurecido no solamente el número de años que debe recibir una persona que mata a una mujer, solamente en razón de serlo, es decir, que hay una discriminación independientemente o no que tenga una relación afectiva de pareja, porque eso es lo que dice actualmente la legislación que está vigente desde diciembre, que haya sido o sea pareja, que haya esa relación entre el victimario y la víctima. Es condicional. Ahora no, ahora hemos abierto el abanico. Justamente sobre eso vamos a hablar, Ministra, porque nos interesa mucho hablar de los alcances que se han hecho sobre la ley del feminicidio, pero en estos días el país ha sido conmocionado por el crimen de Ruth Alías Ayas a manos de Brian Romero. ¿De qué forma el Estado puede garantizar que habrá una sanción efectiva y ejemplar contra el criminal? ¿O acaso es que estos alcances a la ley del feminicidio son en suma una reacción del Ejecutivo frente a este caso? No, fíjate Jaime, este proyecto de ley nosotros lo anunciamos al Congreso de la República y yo he sido una de las ministras que más ha visto el Congreso de la República, pero no para ser, entre comillas, interpelada ni responder a un pliego de preguntas, sino porque hemos ido anunciando ante la Comisión de la Mujer y Familia, ante el Pleno de la Representación Nacional, los avances de gestión en los diferentes planes nacionales que tenemos bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer. En una de las presentaciones que tuvimos, hace meses señalamos que íbamos a presentar una iniciativa legislativa al Congreso y pedíamos el respaldo de todas las bancadas para endurecer las penas en esta figura de homicidio calificado contra la mujer que hoy llamamos feminicidio. No es una reacción al caso de Ruth Alías, ya lo teníamos previsto y tiene lamentablemente su mecanismo rudimentario que tiene que seguir. Primero, si es un proyecto del Ejecutivo, tiene que pasar por el consenso de los viceministros, por los asesores legales de cada cartera, y luego nuevamente los ministros lo debatimos ante el Ejecutivo. Pero tratándose justamente de un caso que ha conmocionado tanto a la opinión pública, ¿qué cree usted que debe pasar? Porque todo el mundo está a la expectativa, ya vio cómo este asesino cometió un crimen de forma macabra, que puede ser, digamos, un ejemplo de muchos otros crímenes, pero ¿cómo el Estado sanciona a un asesino así? La sociedad tiene derecho a defenderse, y los mecanismos son la regulación que tenemos a través de los procesos judiciales que está a cargo de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. El Ejecutivo lo que puede hacer desde su sector, a través en este caso del Ministerio de la Mujer y en su caso por el Ministerio de Justicia, es velar que la familia tenga una asesoría jurídica que sea la idónea, sobre todo en la experiencia en crímenes de género, y velar también porque el Poder Judicial cumpla los plazos establecidos por ley para que haya una diligente administración de justicia. No nos cabe la menor duda, Jaime, Claudia, que acá habrá una sanción severa, porque no solamente la sociedad se ha sensibilizado con el caso, sino como, te repito, tenemos derecho a defendernos y que este tipo de sujetos, este tipo de personas degeneradas cumplan, en su caso, una cadena perpetua, porque el crimen ha sido cometido con ferocidad, ha sido cometido con alevosía, ha habido premeditación de los, digamos, de lo que trasciende la investigación policial y la investigación periodística. ¿Es un homicidio calificado? Sí. Es un homicidio de razón de género también, pero la legislación peruana tiene que privilegiar aquel delito que te garantice la pena máxima. Y la pena máxima en homicidio calificado es de 35 años, pero si concurre en otros elementos, como la ferocidad, si ha habido un secuestro y subsiguiente muerte con un móvil de dinero, es decir, de lucro, en ese caso sería la cadena perfecta. Que sería la pena que usted considera se debe aplicar. Así es. Y en esta independencia de poderes, respetamos, por supuesto, la autonomía de los magistrados en el Perú. Pero eso no quita que desde el Ejecutivo fiscalicemos que estos plazos se cumplan y que todas las diligencias nos garanticen el debido proceso, sobre todo para la familia de los deudos Sayas Sánchez. Ministra, para que quede clara la información para todos los ciudadanos, ¿cuánto tiempo va a transcurrir hasta que se apruebe esta modificación de la ley de feminicidio? Nos proyectamos al trabajo del Congreso de la República a que tiene que ir a la Comisión de Justicia. Invoco acá a la doctora Marisol Perestello, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, a que le dé celeridad al proyecto de ley que se va a presentar al Congreso. Fíjate, la Constitución dice que cuando el proyecto viene del Ejecutivo, al amparo del artículo 103 de la Constitución, debe ser atendido en forma urgente. Pero tiene que ir, por supuesto, para su análisis a una comisión ordinaria. No pretendemos agendarlo para que sea visto de frente por el Pleno. Que vaya a la Comisión de Justicia y luego al Pleno. Pero, por supuesto, calculamos que este proyecto debe aprobarse antes del fin de año. Pero, ojo, nuestro proyecto busca no solamente endurecer las penas para el feminicidio, sino en el caso de muerte, si la víctima es, en este caso, una menor de edad, si la muerte es contra una menor de edad, entonces la pena que estamos exigiendo en este proyecto es la cadena perpetua. Y la eliminación de los beneficios penitenciarios para el sujeto que mata a una menor de edad. Y reducir también los días de conmutación de penas que tienen aquellos que cometen delitos de feminicidio. Ahorita, ellos están gozando de los beneficios penitenciarios. No los podemos eliminar porque la norma corriente también en el derecho penal busca resocializar al reo. Pero sí hay que bajarle... Pero uno de esta condición, ¿crees que debería tener beneficio? No los que van a ser condenados a cadena perpetua, ellos no van a tener beneficio penitenciario. Pero eso, ¿qué implica? Que se modifique el código de ejecución penal, que es el que ve todo el régimen penitenciario. Si al momento de expedirse sentencia, que será condenatoria sin lugar a dudas contra Brian Romero y contra sus cómplices, ya se haya aprobado este proyecto, ya sea una ley en vigencia en el Perú, entonces tendrá que aplicarse ya las nuevas regulaciones en materia penal en el régimen penitenciario para estos sujetos. Lo que implica que no tendrían beneficios penitenciarios porque ya estaría vigente no la modificatoria del código penal, sino la regulación del régimen penitenciario. Ministra Jara, este crimen ha despertado una polémica muy particular y compleja al mismo tiempo. Una de ellas tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Para usted este es un caso más de feminicidio o el hecho que haya participado Ruta Alías Ayas en el programa El Valor de la Verdad hizo que el crimen se precipite? Tenemos un sinnúmero de casos muy lacerantes todos, van 54 en lo que va del año de homicidio calificado contra la mujer o feminicidio. Cada uno reviste características especiales. En su mayoría, todos los casos provienen de una relación afectiva de pareja o de expareja. Lo que ha originado seguramente la exposición mediática de esta joven que fue asesinada es precisamente que su rostro sea visible ante la sociedad. Creo que esa sería la característica especial que tiene este caso y por supuesto que ha logrado mayor sensibilización por parte de la sociedad peruana porque ya estábamos a la expectativa de la aparición de la joven que había sido declarada por su familia desaparecida o no habida porque ya conocíamos su rostro. Pero eso, si buscamos el lado bueno, si algo bueno puede tener esta tragedia, es que eso nos va a permitir que los operadores del derecho apliquen la figura del feminicidio o en su caso el delito que tenga una sanción mucho más grave con severidad. Yo quiero por lo menos verlos desde ese lado, que vamos a sentar jurisprudencia aunque en materia penal no existe la analogía. Pero sí podemos ir creando una corriente de opinión con respecto sobre todo a los que administran justicia de que este tipo de crímenes no debe volverse a repetir. A su parecer, ministra, ¿tiene responsabilidad el medio de comunicación que expuso este caso? Considero que la persona que asiste a un programa de televisión a sabiendas de la mecánica, de la programación, de lo que significa su procedimiento y acepta las condiciones, asume su responsabilidad. Eso no quita, y lo he señalado el día de ayer, que haya una autorregulación de los medios, que lo tienen, en este caso, que definir, creo que ya se pronunció al respecto, la sociedad de radio y televisión, que es la que agrupa a los medios de comunicación bajo los principios del respeto a la dignidad de las personas, a los derechos humanos y, por supuesto, la pluralidad. O sea, acá se tienen que escuchar las voces, tanto de los productores del programa de televisión de Frecuencia Latina como de la familia Zayas Sánchez, que son los deudos de Ruta Lía. Pero nosotros como gobierno apostamos a la autorregulación, Jaime. Claudia, tú, sobre todo, que has tenido, a pesar de tu juventud, una larga experiencia en régimen, en regímenes autoritarios como los que vivimos en la época del Fujimorato. Sería una puerta que se abra muy peligrosa si desde el Ejecutivo pretendemos regular el contenido de los programas de televisión. Es verdad. A no ser que, por sí, estos programas sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres. Pero en el caso específico de la libertad de expresión, nosotros preferimos que sean los propios canales de televisión, los medios, que se autorregulen. Y dejarle al Ejecutivo, en todo caso, la facultad de determinar, mediante campañas educativas que se deben hacer, a qué apuntamos nosotros para una buena educación de las familias peruanas. Ministra, tenemos más temas que tocar. Permítanos hacer una brevísima pausa comercial y regresamos con usted. La ministra de la mujer, Ana Jara, en Buenos Días, Perú. Regresamos. La ministra de la mujer, Ana Jara, está con nosotros en Buenos Días, Perú. Estamos hablando de diferentes temas. Y uno de los asuntos que, ministra, también queremos conversar con usted, tiene que ver definitivamente con el gobierno. Usted es una funcionaria de Estado, una funcionaria de gobierno, participa en el Consejo de Ministros y, de algún modo, tiene opinión sobre lo que está pasando. Porque estos días, la verdad, por lo que se ha podido ver, no han sido muy auspiciosos para el gobierno. Encuestas con la popularidad presidencial a la baja. El presidente, la verdad, no tuvo mejor idea. Hace unos días que salía a despotricar del aparato del Estado, de los opinólogos. Tuvo una suerte de catarsis pública. ¿Cree necesario que el presidente salga a hacer catarsis en público? ¿O acaso sería mejor que ordene sus ideas y diga las cosas que le molestan en privado y mejore su discurso en privado? Considero en lo personal que el presidente de la República no deja de ser ciudadano. Como ciudadano tiene derecho a expresar sus pensamientos. Creo que yo lo que puedo concluir de lo que el presidente de la República manifestó es una especie de exhortación a los poderes públicos, porque acá sin duda es una democracia con separación de poderes, para que cada uno cumpla su tarea de manera diligente. Esa es una palabra que yo utilizo mucho. Cuando sumí la cartera de la mujer me preguntan a mí ¿cómo quieres ser recordada en tu gestión? ¿O cómo quieres tú que el Ministerio de la Mujer se posicione ante la comunidad? Yo le dije, como un ministerio, a los que me preguntaron, diligente. Es decir, oportuno. Que haya un principio de inmediatez. Nosotros hacemos el mayor de los esfuerzos como Ejecutivo, todas las carteras de Estado bajo la dirección del presidente de la República, pero vemos que atrás viene de manera muy lenta el poder judicial y el poder legislativo. Por supuesto, con el debido respeto que yo lo tengo a los poderes del Estado. Y lo paquidérmico que puede ser la administración pública, que sin duda tampoco no podemos ponernos a llorar sobre la leche derramada, sino lo que tenemos que buscar, y sin duda el presidente lo está haciendo y lo va a hacer, es una reforma de Estado. Se lo preguntaba porque lo que parece estar sucediendo es que el discurso del gobierno no está del todo articulado. La señora Marisol Espinoza, vicepresidenta de la República, ha salido abiertamente a discrepar de lo que el presidente dice o piensa. ¿Usted qué le recomienda a la vicepresidenta? ¿Más prudencia? Porque está contradiciendo abiertamente al presidente de la República. Marisol Espinoza es para nosotros un cuadro valioso dentro del Partido Nacionalista Peruano. Es nuestra primera vicepresidenta. Respetamos la opinión que ella pueda tener y dice bien de un partido político, te lo digo, porque no podemos ser chicheñor. Tiene que haber disensión, porque en la medida que haya disensión dentro de cualquier tipo de asociación de personas, buscaremos corregir errores. Ella lo que ha señalado es su preocupación con determinados ministros que de acuerdo a su parecer no estuvieran recibiendo a los congresistas, porque finalmente los congresistas son los que representan a sus localidades y llegan a hacer esa labor de representación al Congreso. Ella se inclinó más por el gabinete Lerner. ¿Usted coincide con esa declaración? No podría, por ética, dar una opinión respecto a la performance de los ministros que conformaron el primer gabinete de la era humala, que estuvo presidido por Salomón Lerner. Que dicho sea de paso, Salomón Lerner no está lejano a la gestión. Él está haciendo un trabajo para nosotros que tiene que ver con UNASUR. Es correcto. Y mantenemos el vínculo estrecho con quien fue nuestro primer ministro. Es correcto. Es saludable que hayan posiciones independientes, que cada quien pueda dar un discurso. En fin, pero el problema aquí es que la sensación que se ve del otro lado es que no hay un discurso articulado. Porque el presidente dice una cosa, la vicepresidenta dice otra. Entonces, parece que en el Ejecutivo cada quien está pateando para su lado. En la forma de administrar el Estado, de manera responsable como lo estamos haciendo, con independencia de poderes y con el respeto a los derechos humanos, no tenemos discrepancia alguna dentro de los miembros de Gana Perú y del Partido Nacionalista Peruano. Digamos que estos son puntos de vista. Todo es según el color del cristal con que se mire. Yo pienso que Marisol ha expresado su pensamiento, pero eso no difiere de los actos de gobierno que ella no cuestiona de parte del presidente de la República, porque ahí sí consideraríamos nosotros que si no hubiera una aceptación de parte de ella de la forma como se administra el gobierno de su partido, pues tendría que dar un paso al costado. Pero ella lo que está señalando es su preocupación en determinadas aristas que es respetar y nosotros escuchamos, y seguramente los ministros que se puedan sentir aludidos sabrán cómo, digamos, cambiar ese punto de vista de parte de nuestra primera vicepresidenta. Pero ojo, en la época de los 90 eran los vipers, ahora son las redes sociales. Todo el mundo se comunica a través de ellas y todos pretenden manejar un grupo político a través de estas. Pero el Partido Nacionalista les da libertad a sus integrantes para poder expresar su opinión, y eso dice bien de un partido político. Ministra, yendo a otros temas, las últimas encuestas reflejan que la primera dama tiene una importante aprobación muy por encima, incluso de su esposo, el presidente Ollanta Humala. De hecho, la población siente que se trata de una pareja presidencial que maneja este gobierno. ¿Usted qué tiene cercanía, la señora Heredia? ¿Qué tanto poder e influencia tiene o decisiones en el gobierno de turno, si es que la tiene? Bueno, yo en más de una oportunidad lo he señalado. En el Perú no tenemos una presidencia de la República colegiada, no existe una presidencia mancomunada. Quien preside los destinos del país es el político electo, en este caso Ollanta Humala. No es nuevo este tema, Claudia, Jaime. Siempre las primeras damas en el Perú han gozado de una aceptación popular muy representativa. Habida cuenta que su labor es social y está siempre cercana a las poblaciones vulnerables. Es que son estilos. Y la primera dama es una mujer carismática, joven, que anda en jean y zapatillas, y que viaja por todo el Perú tratando de apoyar a su esposo en temas de carácter social y que tenga que ver también con el tema de nutrición. Ahora, de que ella, con el presidente de la República, decidan los actos de gobierno, yo lo descarto totalmente. Por lo menos desde mi experiencia, hay que considerar que yo no solamente soy ministra, soy congresista y miembro activo del Partido Nacionalista Peruano, conozco de cerca a la pareja presidencial, pero nunca la he visto a la señora Nadine Heredia en un consejo de ministros. Ni nunca a mí, por lo menos, me ha convocado para cruzar una agenda de trabajo. Y lo que nosotros sí hacemos los ministros es explotar el carisma que tiene la primera dama para que fortalezca determinadas actividades que son de proyección social. Por ejemplo, si hay que anunciar algún plan dietético, un plan nutritivo, ver cifras de desnutrición infantil, se le convoca a la primera dama como invitada. Si tenemos que erradicar la explotación laboral infantil, se le convoca a la primera dama. Si tenemos que inaugurar centros de emergencia mujer, donde evidentemente el delito esté encaminado en razón de género contra la mujer, pues la figura de la primera dama nos sirve mucho para concientizar sobre todo a la mujer de provincia a romper el mutismo y a denunciar esa violencia. Y que, qué duda cabe, la primera dama es una lideresa. La señora Nadine Heredia, justamente, Claudia María, anotaba algunos sondeos. Si bien es cierto que tiene una alta popularidad, registró una pequeña baja en el último sondeo, al menos en uno de ellos. ¿Las razones de esta baja nos llevan acaso a Ranrapata? Es posible, yo no lo descarto. Ha habido un malestar de parte de la población que posiblemente se puede haber manifestado al momento de que se registró la muestra del sondeo de opinión, por supuesto. Y nosotros respetamos este desagrado que pudo haber tenido la población ante los eventos del recibimiento de los niños en el grupo aéreo número 8, pero lo hemos señalado en más de una oportunidad. Actuamos, por lo menos en el Ministerio de la Mujer, de acuerdo a sus competencias y bajo el principio de buena fe de que estábamos activando un protocolo de intervención, pero eso, en el primer impacto de la ciudadanía, cuando se conoce la muerte de Zoraida, que también nosotros la conocimos horas después, eso generó un malestar en la ciudadanía que nosotros hemos meritado y por supuesto vamos a ser mucho más seguros, mucho más prudentes en nuestra exposición pública, pero sobre todo cuando tenga que ver con poblaciones vulnerables y temas tan sensibles como esto. Puede haber obedecido un descenso en la aprobación de la primera dama, pero son radiografías del momento. La primera dama continúa trabajando, nos ha representado en temas que tienen que ver con la desnutrición infantil y otros tantos ante la Organización de las Naciones Unidas y es un orgullo para nosotros los peruanos tener una lideresa que crea corriente de opinión y que sea un activista de las políticas públicas del Perú, en el extranjero también. ¿Vale el reconocimiento, Ministra, de pensar mejor la próxima vez que pase una situación como la de Andrapata? La verdad es que se nos ha quedado corto el tiempo, teníamos muchos temas en agenda, pero ha sido un gusto poder conversar con usted esta mañana. Gracias Jaime, gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente edición. Encantada, yo solamente quiero señalarle a la ciudadanía que si usted conoce un caso de violencia de su vecino, su compañero de trabajo o usted misma es víctima de violencia, ojo, la violencia no solamente está representada por golpes, la violencia también es psicológica, es discriminación pura contra la mujer. Marque usted en esta línea gratuita, agarre su celular o su teléfono fijo y marque el 1-0-0, es decir, el número 100, y usted será atendido por un equipo de profesionales del Ministerio de la Mujer que le pueden dar el soporte psicológico vía teléfono o en su defecto nos constituiremos a su zona para atender personalmente con médicos, psicólogos, abogados, asistentes sociales, su tema de violencia, pero no se quede callada. Los 54 casos de feminicidio que tenemos registrados lamentablemente en el Perú, en lo que va del año, todas, en determinada oportunidad, pusieron una denuncia en una comisaría por violencia y no fueron escuchadas. No cometa usted ese mismo error que el Ministerio de la Mujer está para protegerla. Sí, Ministra, gracias por esta entrevista esta mañana y será hasta otro momento. ¿Cómo no? La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Cara, en Buenos Días Perú.